¡Hola! Bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, Biotub. Y en esta ocasión me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde el desierto del Sahara, para compartir con ustedes todo lo relacionado con las proteínas y los aminoácidos, moléculas fundamentales para la estructura, funcionamiento y regulación de las células. Así que, ¡comencemos! El término proteína, del griego proteios, que significa primer lugar, ya sugiere la importancia de esta clase de macromoléculas. Una proteína es una cadena biológica formada por eslabones llamados aminoácidos. Y cada uno de nosotros tiene más de 10.000 tipos diferentes de proteínas, cada una de ellas con una estructura tridimensional única que le confiere una función específica. Las proteínas son fundamentales para la estructura de las células y los organismos. Además, participan en todo lo que ellos realizan. Existen siete clases principales de proteínas. Una clase son las llamadas proteínas estructurales, que se encuentran en la seda de las arañas, el pelo de los mamíferos, incluido el nuestro, y las fibras que forman nuestros tendones y ligamentos. Trabajando en conjunto con estos elementos estructurales, existe una segunda clase, las llamadas proteínas contráctiles, las cuales originan el movimiento muscular. Una tercera clase de proteínas son las proteínas de reserva, tales como la ovoalbumina, la sustancia principal en la clara del huevo. La ovoalbumina proporciona una fuente rica en aminoácidos para los embriones en desarrollo. Una cuarta clase de proteínas son las proteínas de defensa, que incluyen a los anticuerpos, los cuales combaten las infecciones y son transportados por la sangre. La quinta clase corresponde a las proteínas de transporte, como la hemoglobina, proteína de la sangre que contiene hierro, y que lleva al oxígeno desde nuestros pulmones hasta otras partes del cuerpo. La sexta clase de proteínas son ciertas hormonas que participan en la coordinación de las actividades corporales al actuar como mensajeros de una célula a otra. Estas proteínas intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento, desarrollo y reproducción. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Una séptima clase de proteínas, y quizás las más importantes, sean las enzimas. Una enzima es una proteína que actúa como un catalizador químico, es decir, acelera las reacciones en nuestro organismo sin experimentar ningún cambio en sí mismo durante este proceso. Las enzimas promueven y controlan virtualmente todas las reacciones químicas en las células. De entre todas las moléculas de la vida, las proteínas son las más diversas en estructura y función. La diversidad de las proteínas se basa en los diferentes arreglos que pueden obtenerse con un conjunto universal de 20 aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen en su estructura un grupo amino y un grupo carboxilo. Ambos grupos están unidos a un átomo de carbono central, denominado carbono alfa. También se une al carbono alfa un átomo de hidrógeno y un grupo distintivo de átomos llamado radical. El grupo R o radical es la parte variable, es decir, que es diferente en cada aminoácido. Por ejemplo, la glicina es el aminoácido más pequeño que se puede encontrar en todo el cuerpo humano, ya que en su molécula el grupo R es simplemente un hidrógeno. En otros aminoácidos, el grupo R puede ser uno o más átomos de carbono, unidos a otros átomos como oxígeno o azufre. La estructura del grupo R determina las propiedades específicas de cada uno de los 20 aminoácidos que existen. Dentro de los aminoácidos más importantes podemos destacar a la leucina, que contribuye a la recuperación muscular. La serina, importante para el funcionamiento del ADN y el ARN, entre otras funciones. Y la cisteína, que dentro del organismo realiza una serie de funciones, es fundamental para la protección del hígado. Muy bien, y llegó el momento de probar tus conocimientos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no es una proteína? A. Hemoglobina B. Glucosa C. Una enzima D. Un anticuerpo Si respondiste glucosa, estás en lo correcto. ¡Felicidades! Bueno amigos, si esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y puedas compartir este video con todos tus amigos. Y no se te olvide, suscríbete, comenta, activa la campanita y da like. ¡Hasta la próxima!